La sonrisa, los ojos, es lo primero en que se fijan algunas mujeres cuando conocen a un hombre. A Mónica Naranjo le llama la atención sobre todo lo que descubre cuando da un abrazo. Nos lo cuenta en esta entrevista incluso cómo conoció a su marido. Es la mujer guerrera por antonomasia, fuerte e independiente. Pero Mónica Naranjo tiene un lado romántico, el que comparte con su marido, Óscar Tarruella. La historia de cómo se conocieron es de película. Robaron en mi casa. Robaron en mi casa hace muchísimos años, vivía yo allí sola. La policía se aproximó, vamos, en menos de cinco minutos y mi marido era mucho de escuadra en aquel entonces. Dije, es él. Y madre mía, es él, claro. Llevamos ya 15 años juntos y me moriré al lado de ese hombre, ya también te lo digo. 15 años juntos y según confiesa, el fuego de la pareja viene encendido. Uno de sus trucos de belleza y seducción es el perfume. Bueno, mi marido se pone un poco tontito. Cada vez que me lo pongo yo se lo pone él. No sé si es que altera la ferormona, que también puede pasar. A mí lo que más me gusta de una persona siempre es el olor. No sé si te pasa que cuando abrazas a una persona, a que la hueles. No deja de lado la música, pero emprende nuevos proyectos. El último, la creación de su propia fragancia. Como ella misma dice, es empresaria desde siempre, dueña de una fábrica que es su propia voz. El personaje que ha pisado el escenario en los 22 años que llevo como profesión, sí es una diva. En mi día a día no. Desde luego en tacones no estoy en mi casa, ni así tampoco. Mi prenda favorita es un buen chándal, que tenemos cinco perros y tres gatos. Entonces, imagínate, me levanto por la mañana y ya estoy cubierta de babas, de pelo, de todo, y es algo que me fascina. La cocina le relaja, sobre todo la repostería. Tiene alma roquera, le apasiona el cine clásico y es orgullosa madre de un hijo que ya es todo un hombre. Tiene 24 años ya, pero sigue siendo la debilidad de ambos dos. Se ha caído y levantado muchas veces en la vida y en la música, pero pocas artistas escriben su historia con tanta seguridad como Mónica Naranjo. Mónica Naranjo.